Mami, me voy a ir. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, traía abierta las alas y el clorazón, tremado por los techos repiquetió, cansado de alpagatas alguien lo vio por ahí. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, traía abierta las alas y el clorazón, tremado por los techos repiquetió, cansado de alpagatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando lleguen le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando lleguen le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda, manola, manola. Dicen que cuando lleguen le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, manola, manola. Quien seguían la invasión? Dicen que cuando lleguen le van a dar, mucho palo pa' que aprenden le van a dar, mucho palo pa' que aprenden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!